Hola amigas, aquí les vengo con este video que yo considero para mi importante porque es de como cuidar nuestras brochas, hay veces que estamos cambiando y cambiando y cambiando de brocha y decimos no es que esta brocha no sirve porque ya se me abrió, ya perdió la forma y no necesariamente es eso, quizás no la estamos tratando como debe, quizás estamos dándole un mal uso o lo estamos limpiando mal, que para mi lo que yo considero más importante es la forma que la limpias, claro que tiene que ver con como toma la perla, como aplicas la perla, pero para mi lo importante es como la limpias, es ahí en donde yo me fijo que es en donde pierde la forma y la brocha no va a servir y no es tanto que la brocha no sirva, como les digo es pues que no la estamos tratando pues como deberíamos, yo tuve ese problema mucho que pues echaba a perder las brochas y brochas que me regalaron, brochas que yo compré, brochas buenas que he podido restaurar, intenté restaurar una, dos perdón y si lo pude hacer porque, por eso cambio que hice ahorita y que empecé a hacerlas con las otras brochas que ya había echado a perder para mi, ya no me funcionaba la misma, se me abrieron, se me perdió la mitad, otras pues se hicieron por todos lados y pues lo único que yo cambié, claro, importa la forma que toma la perla, aplicas la perla y la limpias, entonces esta brocha, esta es una número 10, es con la que yo trabajo y de la manera que toma la perla es desde que tomas el monómero, lo metes y le das unas palmaditas así de lado y toma la perla al lado contrario, entonces la tomas y siempre dejas que tome consistencia, que se moje el acrílico y voy a tomar un papel encerrado aquí y pues la aplicas, ¿no? Cuando la aplicas, que quieras, digamos que ese es el área de sonrisa y quieras meterle el área de sonrisa, lo que haces con el cuerpo la empujas, con el cuerpo de la brocha la empujas y no con la punta porque se mete el acrílico adentro de la punta, perdón, de los pelitos, entonces a la hora de limpiarla yo, yo luego el error que yo hacía y veo que pues desafortunadamente cuando veo videos veo que algunas personas pues lo siguen haciendo así y pues yo lo hacía también y pues como le digo, echa a perder mucha, pero como dice, echa a perder, se aprende. Bueno, lo que yo hice que por ejemplo si quería limpiarla después de que la use, lo que hago que la giro y la arrastro a la misma vez, girándola y arrastrándola. ¿Por qué? Porque así se mantiene la punta como debe, en forma natural de la brocha y no la arrastramos como limpiándola, hay veces que la limpiamos así, como si estuviéramos pintando y no es como se debe de limpiar la brocha. La brocha se arrastra y se gira a la misma vez se va girando para que la punta quede intacta, para que la punta quede como debe de estar y es la forma natural de la brocha. Y esto aplica hasta para las chiquitas de 3D, para cualquier brocha que tú uses en acrílico, esta es la manera de limpiarla, de la manera correcta de limpiarla. La giras y la arrastras. Y no, como te digo, no la haces, no la usas para arriba o para abajo como si estuvieras pintando y mucho menos se aplasta. Otra cosa que también cambia es, esto yo tengo mucho con, con esta, tengo dos y esta la tengo siempre aquí en mi mesa, es una en donde, una la tengo para la tercera dimensión, que es esta y esta la tengo para mi brocha de acrílico. Y esta se ponen así, creo que es como para incienso, tengo mucho con ella, no sé exactamente en donde las compré, no me acuerdo, pero lo que hago que las pongo hacia arriba. Entonces me sirve porque la tengo aquí a la mano, me sirve porque está para arriba, entonces no se daña, no la tengo aplastada, nada de eso. Entonces me ha funcionado, me digo esta brocha, la número 10, ya tengo mucho con ella. Tenía una 8, que es con la que empecé, tenía una 8 y la eché a perder. Y como les digo, es lo que he cambiado, es lo que me ha funcionado y lo cual me ha durado mucho. Con esta brocha creo que tengo como unos 3 años con esta brocha. Y la sigo usando, es la que a mi me encanta. Y ya la decoré y todo, tengo mucho, tengo mucho con ella. ¿Y qué más? ¿Qué más considero que cambié? Pues sí, en realidad es eso. Toma la perla, como la aplicas y como limpias, que le digo, lo importante es como la limpiam o no. Dejé de usar el brush cleaner, porque no considero que necesito ya el brush cleaner. Y no lo necesito porque cuando estás limpiando constantemente tu brocha y haciéndola en giratorio, no necesitas que limpia porque no queda residuo, porque la estás limpiando constantemente. Y pues sí, es todo. Cualquier pregunta que tengan, me lo dejan saber, me lo pueden dejar en comentario o mandarme un mensaje privado. Y pues yo les contesto. No soy profesional ni nada, solamente cosas que he cambiado, cosas que he visto, cosas que he aprendido. Y pues me gustaría, claro, compartirlo con ustedes. Cualquier pregunta, sugerencia, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por ver mis videos y hasta el próximo tutorial.